Pedro Damián y los Tropicales de la Cumbia Pedro Damián y los Tropicales de la Cumbia Pero que sabor Tu me tienes bloqueado en tu contacto Y yo no entiendo por qué Tu me tienes bloqueado en tu contacto Y yo no entiendo por qué Ni por WhatsApp, ni por llamadas, ni por mensajes de texto Yo cada rato intento marcarte, pero tu ya me bloqueaste Ni por WhatsApp, ni por llamadas, ni por mensajes de texto Yo cada rato intento marcarte, pero tu ya me bloqueaste Pero que sabor Te he mandado emojis con muchos besos, muchas caritas muy tristes Cada vez que reviso yo tu perfil y hasta tu foto quitaste Cada vez que reviso yo tu perfil y hasta tu foto quitaste Te he mandado emojis con muchos besos, muchas caritas muy tristes Te he mandado emojis con muchos besos, muchas caritas muy tristes Cada vez que reviso yo tu perfil y hasta tu foto quitaste Cada vez que reviso yo tu perfil y hasta tu foto quitaste ¡Pero qué rico! ¡Pero qué rico! ¡Oy, oy, 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 oy! ¡Anda fue! ¡Anda fue! ¡No, y, oy, 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 oy! ¡Anda fue! Y así la baila Rocky Lady Ahí está la madrina Y cómo la baila, cómo la goza Muévelo Rocky Lady Y estos son los pasos prohibidos Andale pues, ahí queda el tema bonito Qué bárbaro, qué bonito